Ella no es tan fea Pero dice quiero ese animal No importa la hora que sea Lo único que quiere es fornicar Se pone de puta cuando ve que se paró Se acerca lentamente quitando el cinturón Pues quiere a este cabrón que le dé bien oro Como lo hace una estrella del porno Empiezo con un besito pa' que se excite La llevo a la cama y me pide pronto la pique Quiere que le dé directamente y todavía repite Que la carrera en cuatro no quiere que me complique En corto me pego en la cara quiere que se lo eche Que lo repitamos una, dos, tres, cuatro y muchas más veces Le encanta que yo se le entierre, el cuerpo le bese Pues es una enferma que cuando termino ya quiere que empiece De tanto montarle la morra ya me tiene bien desganado Bien alucinado de tantas veces que el culo le he trozado Subando ni en cuenta de todas las cosas que ya hemos pasado De todo lo que le he enseñado parece lo trae bien clavado A mí me prefiere, a mí me prefiere, a mí me prefiere Está bien maníaca la perra por eso la boca lo quiere La cara de diablo que pone cuando ella siente que se viene Que rico lo tiene, rico lo tiene, adíscate nene Le digo, le digo muchas cosas y ella me grita al oído Que soy solo de ella, que soy su machete, son de preferido Ya perdí la cuenta de todas las veces que me le he comido Por cómo la agarro, por cómo la pongo, soy su consentido Cuando anda caliente me manda un mensaje y en corto me lanzo Me dice no pares, me dice no pares, dale sin descanso Yo sé lo que tiene, por eso no aguanta y me mete a su cuarto Yo sé lo que tiene, yo tengo la cura y por eso la parto La bebecita es tremenda y siempre buscando que yo se lo dé a la vi Le gusta tocarse, tiene cara de él A ella ni le molesta porque sabe que es Sabe lo que quiere, ella es así Dijo que era virgen cuando yo la vi Con los pies o en la cara que pone re Se pone bien loca cuando dicen que Tu novio ni sabía que yo era mi fron Con él era santa y conmigo bien Le dijo a sus amigas y las hice mi reclú Todas ellas son hoes, quieren que las ejecu Me llama la bitch y me dice que le caiga por la mañana Tengo un próximo primaria y una amiga que es como mi hermana Yo les llegué a las dos y a las dos de su banana El bato ni se dio cuenta que yo las tenía cuatro en su propia cama Ella es así porque no se le va a quitar Lo pone en la garganta hasta vomitar Es que me prefiere más que a su propio man Y se me pega el dick como si fuera un imán Ella es así y no se le va a quitar Lo pone en la garganta hasta vomitar Es que me prefiere más que a su propio man Y se pega el dick como si fuera un imán La bebecita es tremenda ahí Siempre buscando que yo se lo dé a la bitch Le gusta tocar, se tiene cara de A ella ni le molesta porque sabe que Sabe lo que quiere, ella es así Dijo que era virgen cuando yo la vi Son los puestos en la cara que pone red Se pone bien loca cuando dicen que Los que no se le va a quitar 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 Gracias por ver el video